Mi nombre es Enrique Fuentes Barajas, soy técnico laboratorista clínico, soy originario de la Ciudad de México, actualmente laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y para la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en un Centro de Salud T2. Desafortunadamente dejé inconclusos mis estudios a nivel profesional, la licenciatura, no la pude terminar por problemas económicos y personales. Aparte de que en la Ciudad de México la demanda para entrar a universidad es demasiado grande, no es tan fácil entrar y las escuelas de por aquí no ofrecen la carrera de químico clínico y si la ofrecen, pues es por tiempo completo, hay que estar todo el día, hay que entregar tareas, trabajos, pero es 100% presencial. Principalmente el traslado de la Ciudad de México aquí a Tamaulipas, pero pues cuando uno quiere algo siempre hace lo posible por obtenerla. Lo que me animó de empezar esta carrera, este sueño profesional, pues es la modalidad que nos ofrece la UNE. Es una modalidad en donde nosotros podemos estudiar desde nuestras casas, todo es por internet, solamente tenemos que venir una vez al mes a hacer exámenes y pues la oferta académica, sí, este, me gustó mucho que esté enfocada al campo clínico. Laboralmente ha influido el que yo esté estudiando la carrera en química clínica, porque yo antes de empezar a estudiar tenía un conocimiento básico, ahorita estoy pues ejercitando y robusteciendo ese conocimiento, lo estoy ampliando para, pues sí, para darle una mejor atención a los pacientes, ya que a veces sus patologías son muy complicadas, las enfermedades cada vez son más, van cambiando y pues sí, tenemos que estar muy preparados para esto. Invito a los compañeros que todavía no tienen su preparación profesional, que pidan informes, que se informen sobre la UNE, sobre las carreras que está ofreciendo, en especial en el área de químico-biológicas. Universidad del Noreste. Actitud de Cambio.